Un minutito ahí, un minuto ahí, un minuto ahí, un minuto ahí. Un Chile así, mirando al cielo, pronto va a brillar. Un Chile así, tiene la invasión, la estrella su ilusión. Un Chile así, se va a iluminar. Un Chile así, creciendo fuerte, comienza a despertar. Un Chile así, con un baño, se levantará.